¿Y? ¿Cómo está Beto? ¿Ya se le pasó el chucaque? ¿Tú qué crees? ¿Cuánta maldad hay que tener en el alma para estafar a una mujer con problemas como Leida? ¿Ah? Ay, nos estaba yendo tan bien. Pero, ¿sabes qué? Siento, no sé, una cosa rara. Es como... Hay demasiadas coincidencias en todo esto, ¿no? ¿No? ¿Coincidencia? Eso está recontraplaneadazo. ¿No te he dado cuenta? Es más, yo tendría mi lista de sospechosos. Pero tranquila, tranquila que yo lo voy a resolver. No, 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 no te las quieras dar de detective, ¿ya? Que no quiero que te metas en problemas. ¿Problemas? No, no, no. Yo no me meto en problemas, ¿ah? La gente se mete en problemas conmigo que eso es otra cosa. Ah, graciosito eres. Esa actitud de gallito no me gusta nada. Pero es verdad que pareciera que efectivamente hubiera alguien detrás de todo esto. Justo llaman a Leida cuando su hijo está de viaje. Justo cuando yo tuve que salir a hacer un encargo que además fui por gusto porque no estaba listo. Y justo en ese momento había plata en efectivo en esta base. No, son demasiadas cosas. Ay, ay, Dorita, no te metas en problemas, Dorit. Aquí está. Aquí está la pepita de oro que estaba buscando. Ya me metiste el bichito sobre la estafa esta, Leida. Si puedes, esto tiene que haber sido planeadazo. Pero, ma, qué recontra planeadazo. Mira, yo me he dado cuenta con la experiencia de vida que cuando dos, tres cosas coinciden, eso no es casualidad, pues. Y yo tengo mi olfato detectivesco. ¿Y a ti? A ti ya te agarré. Agarré toda tu basurita, ya. ¿De quién estás hablando, ah? Esos ojitos tuyos no me gustan para nada. ¿Qué estás tramando? Yo no tramo nada nunca en contra de la gente buena, por si acaso. Es tu venganza contra Pablo, ¿no? Al que le caiga el guante que se lo chate. Y si es un pato, con mucha más razón. Ya, pues, Julito. Ya te advertí, ese hombre es malo. De verdad es malo. Si haces algo contra él, él podría mandar a que te peguen o tal vez algo peor. De verdad, es un villano. Es el villano. Y apema de este cuero es recontra grueso. Está curtido en las calles de Lima, de Santiago de Chile. Soy internacional. Y el que quiera venir a ponerse enfrente de mí, que venga. Porque se la va a tener bien difícil. Ay, deja de decir tonterías. Es la verdad. Además, yo actúo con inteligencia y con intuición. Es más, siento que mañana me serán revelados... Tres secretos. Oye, Julito. ¿Qué pasa? A ti este asunto del medio aún te ha dejado un poco tontito, ¿no? Espérate, espérate. Y vas a ver. Mañana, mañana. Tres secretos. Mañana es mi día. Mi día de revelaciones. Muy bien. Aprovechar. A llamar a mi socio. Pa' la calle. Yo me voy... Gracias por ver el video.